Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta Que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal guys, como están y espero que estén muy bien, sean bienvenidos al juego de Slender pero versión mujer Literalmente este juego se trata de encontrar 8 notas médicas en el asilo abandonado, en el psiquiátrico abandonado Y tienes que tener cuidado con Slendrina y su mamá, no se quien es Slendrina y no se quien es su mamá Pero vamos a averiguarlo, saludos a la mamá de Slendrina con este apunto Lo bueno es que ahora llevo una pistola, es el primer juego que hace esto, que te deja llevar una pistola Como se abre, ah ok, vamos a caminar, tengo una pistola, eso es lo que me pone de buena, no sé, estoy muy tranquilo A ver apárecete, a ver si tantos huevos, a ver si tantos, no es broma no, tranquilos No me dicen los controles, pero vean aquí hay sangre, hay un botiquín, lo tengo que agarrar ¿Cómo agarro las cosas? Creo que no lo puedo agarrar porque tengo toda la vida ¿Puedo correr? Si puedo correr Esto lo puedo abrir Estoy un poco nervioso porque no me sé los controles y hace muchísimo que no juego algo de terror Esto me recuerda al 2012 cuando se puso de moda Slender Este juego es Slender versión mujer pero con una pistola Me gusta, me gusta, ¿dónde estás? Asómate, aquí va a estar, ¿no? Ahora sí ya no te tengo miedo ¿Puedo prender la luz? No, no puedes Claro que no puedes, en ningún juego de terror puedes prender las luces Estoy nervioso y solo tengo una pistola De seguro esta pistola no va a hacer nada de daño Vamos, 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 hay que tener cuidado Esto lo puedo agarrar, no, esto simplemente es vida Lo que hay que encontrar al parecer son unas notas Ah, y agarré munición pero ya tenía todo Entonces digamos que perdí esos cartuchos porque ya tenía toda llena A ver, aparece, aparece Ah, miren, hay granadas ¿Con qué las agarrar? ¿Puedo aventar granadas? Oh, oh, no, 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 ¿por qué aventa una granada? No, no, no Ah, se me apareció, ahí está, siéntese, toma asiento Toma asiento Ah, ahí está su mamá, ahí está la mamá Y saludos a su mamá Uy Siéntate, toma asiento Esto es la onda, o sea, te atacan Y dan miedo, o sea, tienen como las texturas muy raras Muy bizarro todo esto ¿Qué es lo que tengo que agarrar? ¿Dónde están las notas? Esto no lo puedo agarrar, obviamente Solo tengo 10 balas Bueno, no tengo 40 Pero el cartucho es de 10 Está bien, vamos a ponernos las pilas Hacer esto lo más rápido posible No queremos que nadie se asuste más de lo que ya estoy asustado No Más munición, no hay nada No sé ni siquiera cómo se ve físicamente el objeto ¡¿Qué están buscando?! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí viene, ahí viene Sí la vi, sí la vi La vi, la vi, la vi Tranquilos Me estoy quedando sin munición Y esto es malo Creo que es muy malo no tener munición En el cuarto de atrás hay munición Aquí también hay Voy a agarrar estas granadas ¿Por qué no? Y Hay que tener mucho cuidadito Mucho Mucho cuidado Vamos, vamos, rápido Lo que no entiendo es por qué Hay tanta munición Y no están las notas que estoy buscando Se supone que son como libros, ¿no? Supuestamente libros médicos ¡Cállese! ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Tú qué vas a hacer, eh? ¿Tú qué vas a hacer? Nada ¡Cállate! Veanla, o sea, es muy fea Es muy siniestra Y si ella apareció aquí Quiere decir que su mamá está cerca Al parecer es la familia de Slender, ¿no? Su mamá y su... Ahí está su mamá Y su esposa Bueno, ¿cuál es su esposa? Su hermana Ahí está, muérete Vean esto O sea, ¿qué es esto? A mí se me hace que al desarrollador de este juego Le dio flojera ponerle una textura Y lo dejó así Color pinche bronce ¿Dónde hay gente? Me estoy quedando sin munición Y lo peor de todo Es que no sé qué es lo que estoy buscando Hay una llave Encontré una llave Eso es bueno Eso es bueno, creo Está tapado el baño No, no está Pero Hay un escopetón ¡No! No Toma Tengo una escopeta Aquí va a estar la mamá, ¿no? Siempre está aquí Ahora tenemos otra arma Eso es bueno Y creo que puedo cambiar de arma Sí, sí puedo Estoy muy relajado En serio, no estoy tan asustado Como en otros juegos Ah, miren En vez de popo Hay una granada Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar? Eso No es basura Está bien Va a estar aquí alguien, lo sé Sé que aquí va a haber alguien Sé que aquí va a haber alguien La escopeta hace que vayas un poco más lento Pero no importa El chiste es que no te agarren mal parado O sea, si te agarren en una vuelta o algo así Estás en aprietos Pero de ahí en más, no Lo que ya me está desesperando Es que no encuentro ni una sola nota Voy a entrar al baño Odio Ahí está Este es uno Este es uno Tengo uno Tengo un libro médico Tengo un libro médico ¿Cuánta vida tiene? También no manches ¿Cuánta vida tiene? No se vale No se vale No se vale No se vale Que ya no Esa es la que más miedo me da Es como una niña gigante O sea Está vestida como una niña Y está gigante De dos metros No sé Me está dando miedo Ese personaje más que nada Me está dando mucho miedo Chico Ah, más munición Perdigones de escopeta Puedo bañarme Porque aquí huele a pura mierda No, es broma No, no, no Huele feo Tranquilos Vamos a recargar Lo que se me hizo raro Es que la escopeta No hace tanto daño De hecho es mejor la pistola Vean, ahí está en el fondo A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, eh? Venga, venga ¿Cuántas balas necesita? ¿Cuántas balas necesita? Amigo ¿Cuántas balas necesita? Ahora sí me voy a ir Haciendo miedo Muérete Cállate Cállate Siéntense Listo, ya Vamos a ponernos la escopeta A ver si las llaves Sirven de algo Estoy confundido Este mapa es gigante Es gigante Y tengo que empezar a correr más Como que estoy caminando Y eso no es muy bueno Aquí ya había estado Voy a agarrar un botiquín Voy a aprovechar He dicho Voy a aprovechar Listo, aproveché Y vamos a seguir corriendo Tengan cuidado Que se les pueda aparecer Slenderina Slender mujer Llegó Al mundo de los videojuegos Cinco años después Voy a regresar A la zona de arriba Porque si no me equivoco En esa parte Es donde están Las demás notas O libros Viejos Este juego No tiene mucha lógica O sea, te ponen a buscar Unos libros Para abrir una puerta Desde cuando un libro A una puerta Listo Ya lo abrí con la llave Oh, vean Esta es la zona En la que tenía que ir Una bala Dos balas Tres balas ¿Cuántas balas necesitas? Cuatro balas Hay que abrir esta puerta ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? No, no hay nadie Puedo abrir esto A ver Aquí hay algo Ey, ábrete Hay que estar siempre Checándose las espaldas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Creo que le tengo que disparar ¿Le disparo o no? Tengo pocas balas Está bien Ya no le voy a disparar Es como Un bebé Un bebé que ya está muerto ¿No? Es como un bebé poseído El esqueleto de un bebé Este juego es muy extraño Miren, aquí es donde hago Los gameplays Ahí salió ahí El chico de los gameplays Ahí no No, no manches También ¿Cuántas balas requiere? ¿Cuántas balas requiere matar a esta niña? Esta colegiala Que parece Slender Bueno, Slenderina más bien Está vestida de colegiala Es a lo que iba Miren, ahí está el libro Ya llevo dos libros médicos Al parecer estos libros médicos Tienen la cura para el cáncer No, no, no ¿Cuál para el cáncer? Perdón Para Slender O sea, si tú eres Slender Y alguien llega con esos libros de curas ¿O cuál es la lógica? ¿Cuál es el plot del juego? Aquí debe de haber otro libro No, no No ¿Otra computadora? Definitivamente aquí vive alguien Que hacía gameplays, ¿no? Un youtuber Ah, un libro en el bote de basura Claro Ya llevo tres ¡Estamos avanzando! ¿Qué? Oye, eres muy lenta, ¿eh? Ay, es broma No eres tan lenta ¿Cuántas balas? Ya, también Por favor ¿Cuántas balas necesitas? ¡Ah! ¡Ay! El hombre diablo Ah, no La mamá El hombre diablo Ya Vean Aquí hay como una sala Una cafetería, ¿no? Aquí es donde comían Atrás Oh, otra arma Otra arma Agárrala, agárrala, tonto ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Ey! ¿Cuántas balas necesita? ¿Ya está muerta? ¿O por qué no se mueve? ¿Qué vas a hacer, eh? Ya, lo maté ¿Dónde están los libros? No tengo un mapa No tengo nada ¿Dónde está el libro? ¡Ahí hay un libro! ¿Por qué los esconden ahí? ¿Qué onda con este juego? Está todo tramposo ¿A poco los escondían? Yo pensé que estaban a simple vista Ahí está ¡Al fin! Un libro Llevo cinco libros ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Wow! Seis Gracias ¡No! ¡Porque eso es un libro! ¡Eso era! ¡Eso es un libro, amigos! ¡Wow! No me la creo Ya llevo siete Pensé que era basura Y lo vi como veinte veces Este juego me está trolleando Llevo jugando tres horas ¿En serio? Solo falta un libro A ver cuánto tardo en encontrar el siguiente ¡Wow! 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 ¡Ahí estaba el último libro! Atrás de una cama Logré pasar el juego No me iba a rendir Tardé muchísimo en encontrarlos Hasta ya me estaba enojando Estaba pensando en eliminar el video Y jamás subirlo Porque No lo encontraba Y fui a cada habitación como veinte veces Este juego Acaba de terminar Y acá Acávate por favor Ya que salgan los créditos ¡Listo! Gracias Gracias Acabo Adiós Hasta aquí voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Más que nada Les quería enseñar este juego Que es como la versión mujer de Slender Me llamó bastante la atención Dejen su me gusta Para más juegos indie Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós Adiós That's good.